Las diferentes réplicas sísmicas sentidas en el municipio Alberto Adriani generaron zozobra en la colectividad vigiense, sin embargo los representantes del FUNVICIS e Impraden hicieron un llamado a la calma. Unos 60 funcionarios de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas FUNVICIS trabajan apoyados por diversos organismos en instalación de mil antenas portátiles en la región andina a fin de estudiar detenidamente los registros sísmicos que se han presentado en la zona. Cabe destacar que los expertos han iniciado el trabajo para hacer un perfil sísmico desde los Andes, Mérida, en el eje hasta el Vigía y Santa Bárbara de Varinas, contando con el apoyo de PDVSA, Guardia Nacional Bolivariana, Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Interweb y Corpolect, entre otros organismos. El objetivo de instalar estos artefactos es para obtener una imagen estructural de la cadena montañosa y la relación de las fallas con esta cadena, a fin de entender mejor cómo está funcionando el sistema de fallas y determinar las fallas sísmicas. Las labores de instalación de estas antenas en los sectores mencionados como primera etapa se iniciaron desde las 6 de la tarde del pasado domingo hasta las 3 de la madrugada de ayer domingo. Es normal que después de los sismos hayan réplicas, por lo que no hay razones para alarmarse, explicaron los geofísicos. A pesar que no es predecible la hora y el día que se presenten los sismos, el patrón de comportamiento que presenta es a disminuir, aunque esto no quiere decir que algunas sean un poco más intensas que otras. Esto es normal y no debe ser motivo de alarma. Los sismos han sido ocasionados por la falla de Boconó, siendo esta una de las más fuertes e importantes del país, la cual consiste en el acomodo del movimiento relativo del bloque Maracaibo con el resto del continente sudamericano. Y ese movimiento de centímetros que se realiza a cada cierto tiempo es lo que llaman sismos. Esto es algo natural y no debe ser motivo de alarma en todo el vigía. Por su parte, Gerardo Rojas, jefe del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado de Mérida, opinó. Bueno, mira, nosotros hemos andado estos últimos días con estércitos. De verdad que lo he dicho en todas partes, nosotros estamos viviendo sobre la falla de Boconó. Toda el 80% de los habitantes de Venezuela vive sobre una falla. El mayor número de las poblaciones están sobre la falla y eso nos obliga, y es de ver de todos, conocer qué tenemos que hacer antes, durante y después de un evento relacionado con los sismos. Conversábamos con los expertos, nos indicaban de esta serie de sismos que están ocurriendo, que las placas se están acomodando y que su susceptibilidad, más que todo, es a la profundidad que tiene, que está todo prácticamente a flor de la tierra. Eso, pues, nos obliga a nosotros a partir de este, a dar respuesta a cualquier situación que nos presente, y eso es lo que estamos haciendo. En forma conjunta, estamos atendiendo a hacer toda aquella solicitud que nos llegue con respecto a evaluaciones, inspecciones y monitoreos a diferentes áreas.